El servicio de salud en el corregimiento El Llanito se presta en una casa muy pequeña y deteriorada. Nos dimos a la tarea en época de pandemia de construir un nuevo centro de salud para todo el corregimiento y ese fue el resultado. Un centro de salud que ya alberga la capacidad de 500 citas al mes para la parte médica, pero además 290 citas en odontología al mes. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo ha sido esa experiencia nueva en el centro de salud? Tú que vienes del anterior. Bastante mejor, muy cómodo para nuestros afiliados como para nosotros, para nuestra comunidad. Excelente, muy amplio y mejorando los servicios porque ahora sí ya pues tenemos todos los servicios. Pues he tenido una buena experiencia cuando he necesitado, me han atendido y no tengo ninguna que... El Llanito se lo merece todo, pescado, gastronomía, cultura, amor por Barranca Bermeja, pero sobre todo hoy ya tiene nuevo centro de salud, nuevas polideportivas, un nuevo colegio que vendrá el próximo año, agua potable y sobre todo su gente que es lo más hermoso que tenemos. ¡Gracias!